Esto es lo que os puede pasar en la cama del Artillery fácilmente. Rayón En este vídeo vamos a ver las mejoras imprescindibles, obligatorias, como la quieras llamar, pero las que son de verdad. Vamos a ver por qué es fácil que rayes tu Artillery X1, pero antes vamos a ver otra mejora importante, el soporte de filamento. Ahora quieres imprimir uno más pequeño. El soporte de filamento sí, es regulable, pero no es muy cómodo tener que ir a por la llave Allen, atinar en el tornillo, que es bastante inaccesible, te confundes de Allen, es otra... Bueno, pues la solución, impresión 3D. Os he diseñado esta ruleta para que os sea más sencillo aflojar el tornillo, simplemente con la mano. Tenéis dos versiones, para el tornillo que trae el Artillery o para uno hexagonal que queda mejor. Solo necesitas imprimir. Entonces, ¿cómo se monta? ¿Por calor o presión? Por presión, situáis bien y apretáis. Otra forma, por calor, con un estañador como este, lo acercáis, como es metálico, pronto se pondrá caliente y veis como va bajando. El estañador, la verdad es que es muy útil, yo lo uso mucho para cualquier inserto metálico. Cuando lo notéis, presionáis un poquito y ya a su sitio. Para la otra opción, igual. Tienes que poner este separador. Con la parte hexagonal, hacia el hexágono. Y encajamos aquí. Como veis, ajusta bastante bien. Luego podéis poner un poco de adhesivo. Y perfecto. Vamos a girarla. Para que lo veáis mejor. Vais a ver que con un tornillo es suficiente. Ahora ya podemos aflojar. Y ya está. Lo que nos pida. Vais a ver que queda firme. Cambiamos. Vamos a otro. De diferente tamaño. Nos cansamos. Quedamos otro color. Ponemos otro más pequeño. Vais a tener un montón de... De medidas. Esto ya es otra cosa. Y creerme que lo vais a agradecer. Esta mejora está diseñada por mí. La puedes descargar en el enlace de la descripción del vídeo. Te llevará a Zingivers. Y ya veis lo que me ha pasado. Es la primera pieza que he sacado. Y cuesta una barbaridad despegar las piezas de la cama. Como sean planas. Como sean planas. Que no hay por dónde agarrarlas. Es desesperante. No hay más remedio que utilizar espátulas. Y aun teniendo cuidado acabas marcándolas. Os puedo asegurar que soy muy cuidadoso. Y a pesar de ello mirar. Lo mejor es dejar enfriar bien la cama. Pero aun así es muy difícil. Y eso no es lo peor. En piezas difíciles vais a tener incluso que golpear vuestra pieza para sacarlo. O con un cúter levantar un poco una esquina. Así que lo mejor poner un fleje magnético o un cristal. De primeras. No lo dejéis esperar. Si pones cristal o espejo. Debes comprar unas pinzas de este tipo. Como la adherencia no es muy alta. Necesitarás Dimafis. O laca del pelo. Que es similar. Tienes que aplicar un poquito cuando lo acabas esté caliente. También necesitarás una espátula. Para despegarlas. Una vez que haya terminado. Yo he optado por el feje magnético. Recuerda que tiene que ser de 310 por 310. Muy bien empaquetado. Es la mejor opción que he probado. Son dos piezas. La placa magnética con adhesivo 3M para alta temperatura. Va a aguantar bien con el tiempo. Y el fleje en acabado PEI. En un lado para que tenga mayor adherencia. Y por el otro liso. Por si queremos imprimir las piezas lisas completamente. Me encanta hacer este ruido. Lo vas a encontrar en la descripción del vídeo. Para instalarlo limpia bien la cama con agua y una toallita de microfibras. Que no suelte pelusas. Posiciona la placa magnética. Que quede bien encuadrada. Quita una parte de la protección. Y ahora con una regla. Vas ayudándote. Según vas quitando. El resto. Poco a poco. Que no pierdes ni burbujas. Y listo. Momento top. Guau. Me encanta. Escucha, escucha. Guau. Me encanta el tacto que tiene. Es súper suave. Aquí una cosa que no te dice nadie. Tanto si pones cristal. Como si pones fleje. El grosor. Hay que corregirlo en la cama. Y los chapuceros de turno te dirán. Apretas las ruletas. Y listo. Mira lo que pasa. Estas ruletas. Las vas a tener que estar variando. Frecuentemente. Si están duras de por sí. Ahora. Ni te cuento. Mira como está. Lo que vas a hacer es. Dejarla como estaba. Y subir. El final de carrera. Problema. No desliza. Tiene un agujero. Roscado. Está fijo. Che. Quietos todos. Deja la llave allí. Por ahí. Antes de quitarla. Vamos a hacer una cosa. Lo primero. Mide el cristal. O el fleje. El grosor a mayores que le vas a meter. Si es el fleje magnético que tengo yo. Ya os digo que son dos milímetros y medio. Con un post-it. Marca. En un extremo. El grosor que le vayas a aumentar. En mi caso. Dos y medio. Pones el post-it con la marca. A la altura que tienes el final de carrera. Ah sí. Esto nos va a servir de referencia para después. Ahora ya sí. Ya puedes quitar el tornillo. Cambiamos este tornillo por este. Lo tenéis en la bolsa de los repuestos. Imprime esta pieza que os he diseñado. Descargarla en la descripción. Y la tuerca de martillete que también la tenéis en los repuestos. Primero. Tornillo. La pieza. En esta posición. En esta zona os centré. Y ahora. El martillete. En esta posición. Tenéis. Que ponerlo en la marca. Superior. En los esquípes posibles. Ayudaros con un destornillador o algo fino. Desde arriba. Tienes que girar. La tuerca de martillete. Para luego poder apretar. Esto es un poco complicado. Pero lo vais a hacer una vez. Y ya no vais a tener que tocar más. Así que paciencia. Ahí está la marca. Perfecto. Ahora no te olvides. De calibrar la cama. Uno de los puntos débiles del artilleri son los cables tipo fleje. Este en concreto. Está en constante movimiento y el punto de conexión sufre. Muchas personas las toca cambiar la placa o el cable porque se rompen los pines y se hace cortocircuito. Solución. Impresión 3D. He diseñado esta pieza. Muy fácil de imprimir. Para que el punto de flexión. Este lejos de la conexión. Muy fácil de montar. Se sostiene gracias a la flexión de la pieza. Va a encajar con este saliente. Esta pieza también vale para Genius. Descárgala en la descripción del vídeo. Ahora otra cosa. El USB. Os va a tocar soplar más que el lobo de los tres cerditos. Está muy expuesto a llenarse de suciedad. Y no os va a detectar el USB cuando le metáis al cabo del tiempo. Solución. Impresión 3D. Esta pieza. La colocáis dentro y adiós suciedad. Esto o ponéis cualquier otra cosa. Yo pongo la hoja de calibración. Que también vale. Puedes descargar ambas cosas en la descripción del vídeo. Esto sería todo. Estas son las mejoras súper básicas que tienes que hacer nada más comprar la impresora. Si quieres unas mejoras más avanzadas, ponlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.